¿Qué hicieron, chicos? ¿No les dije que esa perilla abriría un portal al submundo maléfico de los bolos? No, ni lo mencionaste. Oh, lo lamento. Uso esas luces para invocar a los zombies, chicos. ¿Por qué? Para hacer más dinero que a vez a huecar. Una línea para mí, rega. Bien, gracias, Rusty. ¿Cómo están los niños? Muertos. Oh, me alegro, viejo. Un salón de bolos con luz negra para zombies suena genial. Sí, pero el precio es el doble. Oh, sí. Muy bien, muy bien. Ay, chicos, no olvidemos a Wayne. Él nos ayudó a hacer esto posible. Vamos a ver a dónde se fue. Oh, ¿qué? Oye, Wayne, ven aquí, niño raro. Ven aquí. Vamos, viejo. No querrás perderte esta experiencia única con luz negra. Ahora quédate aquí y haz lo tuyo. Estaremos detrás de ti. Wayne, 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 Wayne. ¡Es Wayne! Wayne, 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 Wayne. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Estás en el submundo de los bolos. No puedo creer estar aquí, es horrible ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó la cara de Wayne a estos anuncios de buscado? Parece que Wayne no es solo su amigo ¡Es mi hermano! ¡Exacto! ¡Y es un demonio! Ah, ahora comprendo muchas cosas Se cree demasiado bueno para jugar con su hermano menor Pero nadie deja el submundo de los bolos sin vencer al rey tumbafinos Oye, bueno, me alegro de que Wayne y tú se hayan reunido aquí Picle y yo vamos a seguir nuestro camino Como dije, nadie deja el submundo de los bolos sin vencerme Y olvidé mencionar Que jugaremos con nuestras propias cabezas El ganador conservará la cabeza del perdedor como trofeo Ven junto a mí, si quieres ¡Cállate, Susan! Muy bien, ahora deben ponerle un nombre al equipo Deben tener un nombre cool como Equipo Sass Oye, Manny, no puedo quitarme la cabeza Bien, están tardando demasiado Serán el equipo Sass Y no se preocupen por la cabeza, chicos Puedo prestarles de las mías Creo que nos irá bien Sí, te lo agradezco, Susan Las damas primero, Wayne ¡Gran tiro, Wayne! Ok, amigo, sé que harás lo correcto Lucy, muy bien Ok, aquí voy ¡Sí! Ahora es nuestro turno ¿Qué? ¿Qué fue eso? Oigan, que se...